Últimamente parece que estamos cavando un hoyo más y más profundo en nuestros bolsillos. Todo está muy alto al momento. Y buscando la manera de sobrevivir una inflación que se agudiza. En comparación al 2021, los precios de casi todos los productos han subido en un 8.3% y la comida ha visto el mayor impacto, con un incremento de 13.5%. Cuando hacíamos nuestra lista de aquí en Target, Costco, pagábamos maybe 100 dólares y ahorita básicamente no estamos doblando eso. Una situación que según expertos obligará a la Reserva Federal a seguir incrementando las tasas de interés. Y justo cuando el presidente de Estados Unidos celebra la aprobación de la Ley de Reducción de Inflación. Por su parte, los republicanos describieron la celebración como algo que no está a tono con la realidad. Pero los californianos podrían ver un pequeño alivio. El cheque prometido de hace meses de hasta 350 dólares por persona si gana menos de 75 mil dólares o 700 dólares para una pareja que gana menos de 150 mil dólares. Y si tiene un dependiente, le llegará otro cheque de 350 dólares para un total de 1,050. Esa cantidad va bajando entre más gana. Y los cheques llegarán entre octubre y enero del próximo año. ¿Crees que es suficiente? Claro que no, no es suficiente apenas yo creo que para lo de una semana. Una compensación que a estos consumidores les gustaría ver incrementar de la misma manera que aumenta el costo de la vida. En San José, Stephanie Magallón, Noticiero Telemundo 48.